COVID-19 en Venezuela, conciencia de pueblo. En diciembre de 2019 aparece un nuevo coronavirus a nivel mundial, específicamente en la ciudad de Wuhan, China. Esto prendió las alarmas mundiales debido a la rápida dispersión del mismo en esa ciudad, alcanzando un total de alrededor de 80 mil casos hasta la fecha. Nosotros como virólogos tuvimos mucha curiosidad. Entendimos en ese momento que tarde o temprano íbamos a tener que prestar cierto apoyo al Instituto Nacional de Higiene, porque dado los números que venían ocurriendo en China y en otras partes del mundo, pensamos que bueno, si eso se replica aquí, la cantidad de enfermos puede ser alta. Y el diagnóstico, que es una herramienta importante para tratar de controlar esta epidemia, se iba a tener que expandir a distintos institutos. Y dado que nosotros teníamos tanto algunas de las condiciones necesarias, como el conocimiento para poder apoyar, decidimos como que bueno, prender nuestras alarmas. Pero más allá de esa parte también teníamos la curiosidad científica. O sea, qué hacer con este virus, cómo podemos atacarlo, de manera de tratar de frenar su avance en el tiempo en nuestro país con las herramientas que tenemos. Nosotros fuimos convocados como Consejo Científico Presidencial por el presidente Nicolás, el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, a convocar a todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, médicos, investigadores en el área de genética, virólogos, epidemiólogos, en conjunto con el Ministerio de Salud y otros actores del gobierno bolivariano. Para comenzar a desarrollar toda una política que nos permitiera diagnosticar cuando se presentaban los primeros casos en el país, su relación con el comportamiento, la virulencia del virus, todo el abordaje epidemiológico y estadístico. Y desde allí, nosotros comenzamos en el año 2020, a partir de febrero, con la incidencia de casos a nivel mundial, la incidencia de casos de Europa, los vuelos y las entradas de posibles personas que podían traer el virus y el comportamiento también o la presencia del virus en el continente. Y desde febrero entonces estábamos haciendo los diagnósticos a los viajeros que llegaban a través del aeropuerto internacional de Maiketía, los vuelos que venían de Europa, de Asia, etc. Eso nos llevó a armarnos a empezar a investigar, a curiosear, a dar seminarios, a plantear posibles respuestas ante esta epidemia y conformamos un pequeño equipo. En función de eso fuimos trabajando, pero el equipo fue creciendo. Entonces, los ocho que iniciamos esto nos unimos con los químicos, nos unimos con farmacéuticos, nos unimos con el personal del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, la Universidad Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Y esto generó una avalancha de personal, por así decirlo, para tratar de enfrentar a esto, cada uno en su área en particular. El Hijo ha estado asesorando esta enfermedad alrededor de la hora y estamos profundamente preocupados por los niveles de alarma y de severidad y por los niveles de alarma y de inacción. Por eso hemos hecho asesor que la COVID-19 puede caracterizar como una pandemia. Describir la situación como una pandemia no cambia el asesor de la enfermedad que causó el virus. No cambia lo que la WHO está haciendo y no cambia lo que deberían hacer. El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, que es el ente rector de la política de diagnóstico de enfermedades infecciosas del país, comenzó entonces con la OMS a trabajar toda la plataforma y el protocolo Charité Berlín, que es el que hemos adoptado nosotros en Venezuela, para hacer los diagnósticos a través de la prueba de RT-PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. Hasta que, como ustedes bien saben, el 13 de marzo se consiguió el primer caso en Venezuela de un viajero que venía de Europa. Casi inmediatamente de la descripción de los primeros casos se declaró cuarentena en el país, lo cual logró un efecto positivo en la dispersión del virus, frenando o aplanando la curva durante bastante tiempo. Con el equipo presidencial, con la asesoría de científicos, expertos en la materia, y la rectoría de la Organización Mundial de la Salud, hemos estado evaluando con mucha seriedad, sinceridad y crudeza que la única forma de detener los canales de transmisión y de propagación es entrando progresivamente, pero de manera acelerada, en una fase drástica de cuarentena colectiva a nivel de todo el país. Todas las medidas que se han tomado tienen que ver con un basamento científico de cómo se replica el virus, de cómo se transmite el virus, de conocer que no tenemos un medicamento específico para el virus y que es altamente contagioso. Entonces lo que tenemos es que poner barreras entre el virus y la población. El gobierno central es asesorado por una comisión presidencial de profesionales, expertos cada uno de nosotros en su área, y muchísimas de las decisiones, si no todas las decisiones que se toman a nivel ejecutivo, tienen ese asesoramiento detrás. Claro que todas tienen un fundamento científico y de planificación, y ahí tenemos que cooperar todas y todos, apostar a que funcione. Al principio de la pandemia, si mal no recuerdo, se criticó mucho el hecho de que Venezuela fuera uno de los pocos países que usáramos tapabocas, y usábamos tapabocas desde el principio. Yo inclusive creo haber tenido diferencia con algunos colegas míos que decían, mira, no sé si es más complicado obligar a la gente a usar tapabocas sin saber manipular el tapabocas, que no usar el tapabocas. Y sin embargo, hoy en día, en este momento de la pandemia, a nosotros nos ha resultado maravilloso que la idea se haya tomado desde un principio de la pandemia en Venezuela. Esas medidas, además de manera temprana, han dado tiempo a que nosotros podamos obtener, en un momento en donde todo el mundo quiere respiradores, todo el mundo requiere espacios específicos, todo el mundo requiere camas para los hospitales, el mundo, estamos hablando de las poblaciones mundiales, y nosotros hemos ido poco a poco dotando a los hospitales, y además la preparación del personal médico, y de confinamiento voluntario de la población. Porque tú puedes argumentar que yo tengo el libre derecho a circular por el país, pero tu circulación no puede estar por encima del bienestar de toda la comunidad en una situación de emergencia como la constituye la pandemia por la enfermedad COVID-19. Porque el virus no va a distinguir a quién va a enfermar, a quién va a... Todos y todas somos susceptibles. Pues obviamente el gobierno venezolano se ha acogido a muchísimas de las recomendaciones, siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud. Y yo creo que por eso, pues, de alguna manera, podemos decir que hemos sido exitosos en luchar contra esta pandemia del siglo XXI. Las actividades de toda la Comisión Presidencial de alerta y atención a la pandemia, nosotros en conjunto elaboramos un documento rector de las políticas de investigación que rigen entonces todas esas actividades de desarrollo, estudio epidemiológico, abordaje del conocimiento, abordaje clínico de los pacientes en el marco de dar una atención desde el conocimiento y el acompañamiento a todos los médicos e investigadores del país y, por supuesto, a nuestros pacientes desde el abordaje de nuestro pueblo. Se establecieron entonces siete líneas de investigación que tienen que ver con ética, con epidemiología, con inmunología, con blancos y líneas terapéuticas, otras que tienen que ver con sistemas para diagnóstico, otras que tienen que ver con el abordaje psicosocial y emocional de los pacientes, así como el seguimiento clínico y el desarrollo de vacunas. Todas esas áreas están enmarcadas en una caseta conjunta con el Ministerio de Salud, que acompaña también al comité terapéutico, en el que también participa el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y también participan otros investigadores y centros del país. En Venezuela, nosotros estamos aplicando todas las pruebas diagnósticas que se deben aplicar para esta enfermedad que es nueva. ¿Qué pruebas aplicamos? Las pruebas de PDR, pruebas de diagnóstico rápido, son las pruebas que se basan en la respuesta del organismo que detectan la inmunoglobulina M, que lo tienen las personas que tienen curso de la enfermedad, y la inmunoglobulina G, que se forman luego de la que la persona adquiere la enfermedad y detectan que ha tenido una respuesta ante la presencia del virus. La presencia de estos anticuerpos, para el caso específico de COVID, dan la información al equipo de salud que la persona cursó con la enfermedad. Entonces son indicadores importantes desde el punto de vista de la toma de decisiones epidemiológicas y la toma de decisiones clínicas también. Y son pruebas previas a un diagnóstico confirmatorio, por eso le llaman TAMIS, como una escala de confirmación. Esas pruebas se hacen como barridos a toda la población y entonces los probables positivos pasan a ser después a confirmarse a través de la prueba que hacemos en el Instituto Nacional de Higiene. La prueba que detecta el genoma viral, el cromosoma viral, que es la PCR, la Polymerase Chain Reaction, reacción de polimerización en cadena. ¿Qué se polimeriza? El biomarcador. ¿Cuál es el biomarcador? El ácido ribonucleico, el ARN, que es el cromosoma del virus. El gen que está presente del virus en la muestra biológica de la persona. Esta prueba se hace con varios pasos que denotan primero y es importantísimo el proceso en la toma de muestras a través del piso nasofaringeo para después ser transportada de manera de cuidar todo lo que se llama cadena de frío hasta el Instituto Nacional de Higiene. Y luego de que es registrada y revisada, medio de transporte por medio de transporte, ese equipo de trabajo acepta o no determinadas pruebas para su análisis. Luego de ese ingreso de las muestras, pasan entonces al proceso de análisis completo. Hay un equipo que se llama equipo de preparación de muestras, que son bioanalistas y biólogos. Trabajan con una cabina que se llama cabina de seguridad biológica. En este caso, por el tipo de virus, es una cabina de seguridad biológica tipo 2. Ahí cada muestra es tratada individualmente y es inactivada. Ahí se da un proceso de inactivación viral. Es decir, se inactiva el virus para después ser analizado. Luego de ese proceso, pasamos a todo el proceso de extracción. Cada muestra se coloca en unas placas especiales, en unos dispositivos que ya dejan de estar en el virocool de inicio. Ellas son trasladadas a otros crioviales, como se llaman, unos dispositivos más pequeños para contener cada muestra. Hay 92 por cada una de las placas y esa placa va a lo que se llama el proceso de extracción. A través de unos robots especiales que se llaman robots de extracción, que extrae el ARN del gen. En este caso, ese es un virus tipo ARN. Se pasa a otra área que se llama área del laboratorio de biología molecular y en esa área están unos equipos que se llaman termocicladores. Ellos lo que hacen es amplificar la cadena viral a través de diferenciales de calor. Que me permite hacer el seguimiento desde que empieza a ocurrir la síntesis y tener la cinética de esa síntesis, que además me da una información adicional de con cuántos genomas virales comencé desde un principio hasta que empieza a ocurrir la síntesis. Luego de ese proceso, que es un proceso que requiere la lectura minuciosa de una persona experta en el área, pasamos a otro nivel, que es el de reporte y el análisis del resultado. Porque hay unos datos que arroja el termociclador y hay una curva. Y la curva tiene que ser congruente y consona con los datos que nosotros estamos observando para decir si hay positividad o si hay negatividad del virus. Eso se pasa a un reporte diariamente y diariamente el ministro entonces le reporta al presidente los casos positivos, negativos distribuidos por estado, por parroquia y el presidente entonces a través del equipo presidencial de la vicepresidenta o del vicepresidente se emite la información a la población y de esa información entonces depende de las medidas que se van a tomar. La información oportuna significa medidas oportunas también y medidas efectivas, medidas sanitarias, medidas asistenciales, qué es lo que se va a hacer a nivel laboratorial, qué es lo que se va a hacer a nivel hospitalario y a nivel comunitario también. Por eso es importantísimo la participación del poder popular, del pueblo organizado, porque es parte de la estrategia de atender este problema de salud. Pero en este contexto latinoamericano también tuvimos un fenómeno que es exclusivo de este país, que recibimos la afluencia de compatriotas que por las razones que fuera habían ido buscando aparentemente mejor destino en países de la región donde los encontró la COVID y se dan con la dura realidad que no hay mejor lugar que nuestra patria. Nosotros no hemos cerrado la frontera, hemos de alguna manera limitado porque hay que asistirlos, este conducido la entrada de manera que pasen por los sitios de control en nuestras aduanas y la asistencia médica para tener a esas personas en cuarentena antes que lleguen a sus hogares. Pero entonces ese regreso causa también una situación de riesgo y una situación de amenaza. Entonces hay que verlo desde el punto de vista de la seguridad de la nación. Hacer una contención en las zonas de entrada de esta población para lograr que entren sin causar riesgo para ellos ni riesgo para el resto de los compatriotas que estamos aquí. Desde ese punto de vista se crea una estrategia sanitaria para abordar esa situación. Uno de los aspectos de la estrategia es el diagnóstico en el área. Obviamente porque de ahí dependía la acción sanitaria de contención. Por eso el laboratorio móvil por mandato del gobierno nacional del presidente Maduro fue enviarlo al estado Táchira. Eso ha sido muy importante porque como estrategia sanitaria significa que hasta que la persona no sea dada de alta desde el punto de vista de que se sepa que es negativo para la COVID entonces se dirigen a otras áreas. Pero la contención sigue y el diagnóstico sigue de la misma manera. A toda persona que entra al país, todo con nacional que entre por fronteras o toda persona que venga por vía aérea o marítima debe aplicarse la PCR para atender toda esa población que entra por esa vía. Ya la situación es otra. Ya el virus está circulando de manera comunitaria. Entonces ya las medidas de control tienen que ver más con el grueso de la población que tenga un comportamiento que permita en la medida de lo posible romper las cadenas de contagio y controlar al virus para que no pueda propagarse más y que dé chance a que se enfermen cada vez menos personas y que puedan ser bien tratadas en los centros hospitalarios. Lo que queremos es que cuando eventualmente nos toque ese momento, sea el momento donde dispongamos de vacunas, el momento donde dispongamos de más camas libres en los hospitales, el momento en que dispongamos que te podemos atender como tú mereces que sea ser atendido. Y por eso me parece extremadamente importante que haya una conciencia de que sí, esto me puede enfermar, no solamente a mí, sino que puede enfermar a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos. Y eso es una cadeneta de eventos que nadie le desea a ninguna familia. Nosotros hemos comenzado a abordar el estudio del virus con diferentes temáticas. Uno, la secuenciación, que es caracterizar todo el material genético del virus, la virulencia o el tropismo, el comportamiento y la tasa de infección, la incidencia de agravamiento de casos, la correlación que existe entre la virulencia del virus y las condiciones de salud de los pacientes venezolanos, así como también la respuesta inmunológica. Entonces, en toda esa mirada, la primera etapa fue, y se mantiene todavía permanente, la secuenciación del virus. Este es un virus que está relacionado con otro SARS coronavirus que apareció en el año 2002, que comparten más de un 70% de similitud genómica, tienen ciclos de replicación muy similares y los avances que existían en el conocimiento del SARS-1, por así llamarlo, han permitido avanzar rápidamente con el conocimiento de este virus. Es un coronavirus y recibe este nombre debido a que cuando lo ves a nivel de microscopía electrónica, presenta una especie de corona solar. Esta familia presenta de los genomas más grandes de los virus que existen, alrededor de 30.000 pares de base. Esto codifica un número de proteínas que le permite al virus generar toda su capacidad replicativa e infectar nuevas células. Pequeños cambios, aparentemente, que se han detectado en una proteína particular de este virus, que es la espiga. Se teoriza que esto fue lo que permitió el salto de especie entre el hospedadero original y el humano. Todavía no está muy claro cuál pudo haber sido el hospedadero original. Se sabe que este virus comparte en secuencia, en similitud de secuencia, un porcentaje altísimo con uno obtenido de una especie de murciélagos presente en Asia. Aislamos virus de pacientes de Nueva Esparta, de Miranda, de Caracas, de Apure, de Bolívar, de Zulia y cotejamos esa secuencia viral que al menos permite la configuración de 16 proteínas esenciales para el virus con lo reportado en la literatura. Y se hizo la secuenciación molecular de esto. Esto nos tomó un poco de tiempo porque estábamos acostumbrados a genomas de 10.000 pares de base y ahora nos tocó uno de 30.000 pares de base y eso, bueno, fue un pequeño reto, pues, por así decirlo, pero ocupó tiempo para lograrlo y esto nos permitió obtener al menos hasta ahora seis genomas completos del virus que circula en Venezuela. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, que la variante del virus que circula en el continente americano, que circula también en Europa, es una mutación que genera una mayor tasa de infección. Eso no significa que sea más letal, eso no significa que sea menos letal. Lo que significa es que tiene una mayor posibilidad de contagio porque él tiene una mayor afinidad con el receptor. Por lo tanto, en ese momento informamos a las autoridades de que la misma variante que se encontró en Europa, se está encontrando también en el continente americano y también en Venezuela. No es único en Venezuela y que esta mayor afinidad del virus con el receptor permite evidentemente la mayor infección. Se habló en algún momento que el virus que estaba en Zulia era más agresivo que el virus que estaba en otro lado, pero genéticamente se demostró que era lo mismo. Entonces no era un problema de que el virus fuese más o menos agresivo. Era un problema de que la población podía quizás ser más susceptible o que la carga viral con la que estos pacientes se infectaron era más alta que la de otras personas en promedio. Sin embargo, cuando se hizo la secuenciación del virus que infectó el primer grupo de pacientes en Nueva Esparta, sí se encontró una mutación diferente al resto del país. Esta mutación aparentemente hacía que el virus fuese un poco menos letal que el virus que estaba infectando al resto de la población y eso fue interesante, pero con el tiempo nos dimos cuenta que esta variante viral fue desplazada por la que estaba en el resto del país. Eso normalmente ocurre. En este sentido, el que tiene mayor capacidad replicativa tiende a desplazar al que tiene menor capacidad replicativa. ¿Qué es lo importante? Como todo organismo vivo, su permanencia en el tiempo depende de la estabilidad de su material genético y de las tasas de mutación. Entonces, en la medida en que en cada organismo nuestro se producen billones y billones del virus, hay una tasa de mutación que es probable y es un proceso normal en los virus. A nivel internacional solo existen estudios en poblaciones asiáticas y europeas. ¿Qué pasa? Que nuestra población venezolana es una población heterogénea que proviene del mestizaje de diferentes poblaciones que llegaron a través del tiempo, más la población indígena que es autóctota de nuestra nación. Eso nos da un background heterogéneo de diferentes características, tanto genéticas como inmunológicas, de las cuales quizás nosotros no respondamos de la misma forma que una población asiática o una población europea. Eso es lo que nosotros queremos evaluar en nuestro estudio. ¿Qué tan única es nuestra respuesta inmunológica contra el virus de SARS-CoV-2? Y si esos hallazgos podrían ser llevados a posibles agentes terapéuticos que están adaptados a nuestra población. El estudio y la secuencia del virus nos permite tres condiciones. Uno, la filogenia del virus. Cómo él evoluciona en el tiempo según sus mutaciones y cómo la vacuna está desarrollando en el mundo, la vacuna va a responder evidentemente a una secuencia y un comportamiento del virus. Si el virus cambia por alguna tasa de mutación, la vacuna tiene que ajustarse también a ese comportamiento genético diferente. Y además, si alguna mutación del virus ocurriera, puede darle mayor virulencia o menos letalidad. Entonces, la secuencia del virus siempre es un proceso de investigación que es permanente en situaciones de pandemia y en agentes infecciosos porque tenemos que corroborar que sigue siendo el mismo organismo con el mismo número de pares de bases que determina su comportamiento biológico. Obviamente, al ser una enfermedad emergente, no hubo opciones terapéuticas en ese momento para tratar a los pacientes. Era una enfermedad que se estaba conociendo. Por lo tanto, no había fármacos ni nada parecido. Lo que se hizo entonces fue hacer extrapolación de tratamientos que se habían usado para otros virus, por ejemplo, ébola, el virus de inmunodeficiencia adquirida y otros más y se aplicaron. Medicamentos que ya se conocían porque tenían un perfil de seguridad muy claro, muy preciso, muy conocido y se habían utilizado en otras infecciones y pues eso se empezó a probar bajo la modalidad de medicamento compasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que son medicamentos que se conocen muy bien en su perfil de seguridad y que se han utilizado para otras enfermedades con buenos efectos y se empezó a probar. Allí estuvieron varios tratamientos como la cloroquina, la hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir y muchos otros más. Era la única opción que había en ese momento. Mientras aparecían otros medicamentos, mientras se conocía mucho más la fisiopatología de la enfermedad y se podían ir diseñando fármacos específicos contra el SARS-CoV-2. Conociendo el genoma del virus conjuntamente con un muchacho que fue estudiante de nuestro laboratorio, el doctor Joseph Ortega, que ahorita está como postdoctorante en Cleveland, Ohio, en Estados Unidos, decidimos simplemente emplear estos sistemas de modelaje molecular para predecir si algún fármaco tenía la potencialidad de inhibir el virus. Joseph montó la matriz de algunas de las proteínas del virus y seleccionamos algunos de los fármacos que ya se conocía que in vitro habían afectado al SARS-CoV-1. Encontramos que la similitud de las proteínas era sumamente alta, las secuencias genómicas eran muy parecidas. Simplemente colocamos la droga en el sistema insílico y encontramos que la droga se unía al sitio activo de la proteína. Un sitio activo de una proteína, de una enzima, es la parte de la proteína que media la acción catalítica, es decir, la que lleva a cabo la acción de esa enzima en particular. Si tú afectas el sitio activo de una enzima, tú afectas las propiedades catalíticas de la misma y por tanto cualquier evento posterior relacionado con la acción de esa enzima se ve inhibido. En los ensayos computacionales habían fármacos que son utilizados en la terapia de HIV que se unían a los sitios activos de estas enzimas y las podían potencialmente inhibir y eso nos llevó a indagar un poco más. Hicimos evaluaciones de una librería de fármacos un poco más amplia, 300 fármacos y encontramos algunas que tenían la capacidad de interactuar con esos blancos virales, estas proteínas virales e inhibirlas en teoría. Esto nos llevó a de nuevo a unirnos entonces con otros químicos y farmacéuticos para tratar de ampliar la visión que nosotros tenemos. En ese sentido tenemos un grupo, la doctora Lírica Suárez en la Universidad Central de Venezuela y María Luisa Serrano también en la Universidad Central de Venezuela que nos colaboran en suplirnos algunos compuestos que ellos han obtenido de plantas de distintos orígenes y la doctora María Luisa se encarga porque es especialista en la parte de análisis incílico de evaluar estos fármacos a nivel computacional y esto incluso lo continuamos haciendo con Joseph Ortega. Entonces esto nos permite identificar proteínas que potencialmente pueden ser blanco de alguno de los fármacos que ya tenemos. Con el grupo de química del IVIC estamos trabajando en lo mismo, ellos nos van a suplir algunos compuestos que no sabemos si van a afectar el virus o no, pero los vamos a evaluar. Pero ya eso van a ser ensayos in vitro, no incílicos. Entonces digamos que nos estamos moviendo con herramientas moleculares incílico a nivel de computación y con ensayos in vitro para poder hacer determinaciones de fármacos que puedan ser potencialmente útiles para inhibir el virus. Claro, todo esto in vitro es una cosa, esto es un mundo distinto a lo que ocurre en un paciente. Tú puedes encontrar un compuesto que pueda generar una inhibición de un 100%, de un 95% de la replicación del virus in vitro, pero cuando lo llevas al paciente no es igual. Entonces la interacción de nosotros como investigadores con los investigadores de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela puede ser muy productiva porque ellos pueden dar el siguiente paso que nosotros no podemos dar, llevarlo a un modelo que pueda ser más similar metabólicamente a un organismo humano. Es posible que quizás identificando puntos sensibles del sistema inmunológico de la población venezolana podríamos presumir o quizás proyectar algún tipo de agente terapéutico que esté dirigido a la población celular que está disminuida en el caso de los pacientes venezolanos infectados con SARS-CoV-2, específicamente ya sea sobre la inmunidad innata o sobre la inmunidad adaptativa. Esto nos daría como un checkpoint o un punto de control para establecer medidas terapéuticas individualizadas para la población venezolana, tomando en cuenta que en otras poblaciones tanto como la asiática, la europea y recientemente la población estadounidense se han utilizado agentes terapéuticos que tienen que ver con el sistema inmunológico, específicamente el caso de anticuerpos, los cuales tratan de modular la respuesta contra el virus de SARS-CoV-2 para que la infección no se desarrolle hacia el tipo crónico o severo y mitigar los síntomas o la cascada inflamatoria que es la que realmente le hace daño al paciente que está infectado. Por lo tanto, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud puede decir cualquier medicamento que se esté utilizando como medicamento de uso compasivo en este momento por razones obvias, pues tiene que entrar a lo que se denomina ensayos clínicos, que son ensayos controlados y son comparativos. Para aquellos medicamentos que en su momento se consideraban medicamentos de uso compasivo, a ver si pasaban la prueba del ensayo clínico. Igualmente, además de algún fármaco, también se utilizó, por ejemplo, el plasma de pacientes convalescientes. Es una de las alternativas terapéuticas que fue considerada por el Comité Terapéutico del Ministerio del Poder Popular para la Salud para incluir dentro del repertorio de alternativas terapéuticas que están siendo puestas a disposición de los afectados por la enfermedad. El Comité Terapéutico es una instancia multidisciplinaria en términos de médicos y médicas de varias disciplinas, del ejercicio clínico, médicos intensivistas, neumonólogos, infectólogos, de la farmacología, de la salud pública, que haciendo una práctica ética y fundamentada en la ciencia, levantan evidencias para traducir en un esquema cuáles son las alternativas asequibles para el Estado venezolano que garanticen la gratuidad y la universidad del acceso de los medicamentos que estamos indicando. El plasma es una de las alternativas. El esquema terapéutico del Ministerio del Poder Popular para la Salud para el Tratamiento de COVID considera el uso de plasma de acuerdo a este protocolo que diseñamos entre el Banco Municipal de Sangre y Quimbioteca. Habrá muchas oportunidades de investigación sobre la fisiopatogenia, inmunopatogenia e inmunología. También unas propuestas de desarrollo derivados del plasma, fragmentados y purificados, pudieran en un futuro, ojalá que cercano, convertirse en una alternativa. Ya no el plasma completo, sino las inmunoglobulinas y hiperinmunes obtenidas de ese plasma, en hacer una línea de investigaciones posibles con el uso del plasma y de sus derivados y, ¿por qué no?, otros medicamentos biológicos que se pudieran derivar, como son los anticuerpos monoclonales. Es un hecho humano la creación, inventar, imaginar. Y para nosotros en las medidas cohesitivas que atentan contra la estabilidad del pueblo venezolano y en esta situación de pandemia mundial, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Poder Popular, las instancias, las bases sociales organizadas han generado espacios de innovación, de creación y de saberes. En tiempos de crisis afloran aquellos talentos que a veces están un poco como adormecidos y que en alguna manera nosotros mismos nos ponemos limitaciones, quizás porque no confiamos en nosotros mismos. Creemos que a lo mejor lo que hacen otras personas son seres superiores y realmente no lo es. Somos seres humanos iguales, con las mismas características como humanos y lo que tenemos que hacer es explotar el potencial que tenemos y el interactuar entre las instituciones del Estado venezolano porque al fin y al cabo estamos todos luchando para lo mismo, tener independencia y soberanía. Una experiencia maravillosa fue lo que se realizó con el Ministerio de Comunas, que fue la confección de mascarillas por el Poder Popular y que fueron también de alguna forma esterilizadas y tratadas por el IDI para garantizar que fuesen inocuas las mascarillas, por así decirlo. Entonces la esterilidad apropiada para que luego las personas las usaran. Desde allí comenzaron también a desarrollarse viseras para el personal de salud, del sistema público de salud, del seguro social, bomberos, paramédicos. En esas viseras también utilizamos material reciclado, residuos PET, para darle entonces a los trabajadores del área de salud una herramienta de prevención, una primera barrera física en contra del contacto del virus. Aparte de eso, en nuestra planta textil decidimos dejar a un lado la fabricación de uniformes patriotas tibuna y en tiempo de pandemia pues hemos hecho mascarillas descartables, gorros, tapabotas, batas de material descartable quirúrgico para los hospitales militares. También hemos hecho sábanas, fundas, esquineros. De esta manera de contribuir un poco para minimizar los impactos de la pandemia en la población venezolana. Esa fue una de las primeras experiencias. Luego seguimos trabajando simultáneamente en identificar procesos de ingeniería y de innovación asociados a equipos de respiradores no invasivos, porque en la primera línea de trabajo de los pacientes con el virus y los casos de agravamiento requerían respiradores. Ya hoy por hoy se sabe que si el abordaje es un tiempo prudencial, tú puedes prevenir el agravamiento de los pacientes y que se disminuye la necesidad de usar respiradores invasivos. Sin embargo, el gobierno bolivariano, el Instituto de Investigaciones Científicas, CABIN y el sector industrial privado comenzaron también en alianza a desarrollar tres respiradores y hoy tenemos dos respiradores no invasivos que están en un proceso de validación de hecho y confeccionados las últimas partes y piezas para producirlo nosotros como de punto de vista de soberanía. El respirador automático no invasivo es un dispositivo que funciona con un motor de torque entre los 23 kilogramos por centímetro. Él tiene una velocidad controlada mediante un arduino que dirige un disco que transforma el movimiento circular a lineal mediante una manivela. Esto me permite poder controlar las respiraciones, en este caso del paciente, mediante esa misma tarjeta arduino, controlando tres velocidades constantes que fueron diseñadas en sus aceleraciones en base a la curva de respiración del ser humano. Este es un avance tecnológico que no hemos visto a nivel mundial. Es un diseño totalmente único hecho por venezolanos con la ayuda de CABIN que fue imprescindible aprovechando sus capacidades instaladas y tecnología existente acá en el país para que nosotros los jóvenes podamos aportar un granito de arena en esta pandemia. Investigando, innovando, desarrollando las facultades que nosotros los venezolanos tecnólogos tenemos y queremos explotar para poder aportar y seguir aportando al país cualquier solución que él nos requiera. Al comienzo de la cuarentena di como un vuelco a mi industria de iluminación. Más que nada vendía luminarias para centros comerciales y dije bueno, lo primero que van a cerrar son los centros comerciales. Entonces me puse a construir con los ladrillos que tenía sobre la mesa y así fue que desarrollé este equipo. Este generador de ozono fue diseñado en forma compacta, portátil y potente para tener la capacidad de desinfectar habitaciones en pocos minutos. El ozono se crea a partir del oxígeno ambiental y electricidad. No necesita ninguna otra materia prima, lo cual lo hace siempre disponible. Es un gas que penetra todos los rincones de una habitación, inclusive las telas, las alfombras, que esterilizar y desinfectar ambiente. Al ozono tocarla destruye esa estructura molecular en el caso del coronavirus, el COVID-19. Por eso este equipo lo estamos produciendo en el país con propiedad intelectual local y a un costo diez veces menor que un equipo profesional hecho en Estados Unidos o Europa. Lo que nos permite poder masificar el uso y tener una mayor penetración social en todo el país. Una cosa es el diseño de un prototipo, la validación y otra es la producción en masa. Y entonces esos son unos tiempos técnicos y productivos que estamos en este momento ejecutando. También se trabajó con otras líneas que tienen que ver con el estudio de moléculas de compuestos químicos aislados de productos naturales de plantas de Venezuela y también con la síntesis de moléculas que tuviesen una naturaleza química que pudiese interactuar en la replicación del virus o en el contacto del virus con el receptor. Esa es una línea de trabajo que se desarrolla en conjunto con la Universidad Central de Venezuela y también con investigadores de Mérida. Estas moléculas que fueron identificadas por nosotros tienen una serie de propiedades desde el punto de vista biológico, están siendo evaluadas en células sanas y están siendo evaluadas en células infectadas por el virus. Pacientes venezolanos positivos a SARS-CoV-2 y que están desarrollando la enfermedad donan una muestra del virus que estén en la nariz, de la muestra del hisopado. Esa muestra nos permite extraer el virus allí, cultivarlo en el laboratorio y infectar las células. Y luego las moléculas, los compuestos químicos de interés para nosotros están siendo evaluados para ver si inhiben el ciclo viral de multiplicación del virus. Esa es una línea de investigación que también tiene unos resultados bien interesantes y que estamos ya más o menos dando forma para seguir evaluando más de 20 moléculas del país que tiene que ver con el desarrollo de blancos terapéuticos. También luego hemos trabajado con terapias alternativas que en principio estimulen el sistema de defensa humano y que también pueden acompañar a aquellos pacientes que estén en este momento contagiados. Esas son alternativas que también hemos valorado junto con el comité terapéutico, el ministerio de salud y la comisión presidencial. Pero lo más importante ha sido poder hacer el encuentro de los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con los actores del sistema de salud y que se complementen bajo los principios del aporte del conocimiento, de la comprensión del virus en Venezuela, del abordaje inmunológico y del abordaje epidemiológico del virus. Y eso nos permite evidentemente tener una fuerza productiva en esta materia. Partiendo del eslogan de la institución que es Gente y Ciencia al Servicio de la Salud, nos ha permitido que todo el personal que trabajamos dentro de la institución aportar su conocimiento, su grano de arena a fin de lograr un objetivo, garantizar la salud del pueblo venezolano. Como producto de esa entrega tenemos la producción del medio de transporte viral, la producción del gel antiséptico, el alcohol o solución hidroalcohólica antiséptica, alcohol de superficie, jabón, pH neutro. Todos están enfocados en garantizar que el personal, tanto en la parte de bioseguridad como en la parte de diagnóstico, prevenir que el personal no se contamine y garantizar también las limpiezas de las áreas de los laboratorios a fin de prevenir y erradicar la acción del COVID-19. A pesar de las limitaciones, el COVID-19 ha sido una experiencia para el país de dar una respuesta, buscar soluciones a los problemas que se nos presentan, porque ese es el compromiso y la mística que tiene nuestro personal en dar una respuesta al país. Y eso es lo que muchos sistemas de ciencia y tecnología están haciendo también a nivel mundial, sumar las capacidades porque ningún país estaba preparado para una pandemia como esta, como esta casualmente. Hablamos de la influenza en el 2009, pero tuvo unas magnitudes completamente diferentes a la pandemia que hoy significa el virus SARS-CoV-2. Y que también es importante, como las medidas coercitivas a nosotros nos han de alguna forma estimulado a desarrollar, a inventar, a crear, a imaginarnos que podemos hacer con lo que ya disponemos para que bajo principios de soberanía salgamos adelante. Nuestra motivación siempre ha sido ayudar. Con la llegada de la pandemia nos impulsó a desarrollar un proyecto para una prueba cero diagnóstica, una ELISA. Una prueba mucho más sensible que las pruebas rápidas y que es complementaria al Q-PCR. Esta prueba nos va a traer una independencia tecnológica y científica, además de ahorrar grandes recursos a la nación. Una prueba a nivel internacional ronda entre 20 a 25 dólares. Esta ELISA desarrollada con talento nacional va a tener un costo alrededor de 1 a 2 dólares. Además que vamos a conocer el estatus inmunitario de la población nacional. Vamos a poder hacer vigilancia cuando llegue el momento de la vacuna y vamos a poder estimar hasta dónde ha llegado el SARS-CoV-2 en nuestra población. Se ha dicho que COVID ha servido como una especie de linterna en un cuarto oscuro de velar y alumbrar las cosas que estaban presentes pero que no se veían. Las desigualdades y las injusticias y las inequidades que puede haber detrás de un modelo político y social establecido. A pesar del bloqueo que vive nuestro país, a pesar de las medidas coercitivas que son medidas inmorales contra nuestro pueblo, a pesar de eso nosotros salimos todos los días a trabajar sin distinción de que sea lunes, miércoles, sábado y domingo. No hemos dejado de atender a un paciente, hemos estado a la disposición de construir las mejores condiciones para enfrentar la pandemia porque nosotros apostamos siempre por la vida. Hay una cultura de 20 años de trabajar sostenidamente, que todavía tenemos algunos derechos consagrados que tenemos que pasar a tener derechos ejercidos. Todavía tenemos mucha brecha en la constitución, en espacios y satisfacciones y derechos por llenar. Pero la conceptualización de la salud como derecho, pensar en un sistema público, de acceso universal y gratuito, pone el acento de este sistema político y social en el hombre, en la mujer, en la persona, no en la productividad económica. Sin descuidar la actividad económica, que es esencial para garantizar condiciones de vida, lo primero en un gobierno y en un Estado que se dice humanista, es preservar la vida de las personas. Nosotros estamos haciendo lo que normalmente se tiene que hacer a nivel mundial. Estamos vigilando, estamos anticipándonos, estamos en la búsqueda, en la población de quienes puedan haber estado expuestos al virus. Porque como política sanitaria, ya barrio adentro, es una estrategia sanitaria de llegar a la población, integral además, de estar el médico dentro de la población. Se logra visibilizar la situación de salud y de vida de estas poblaciones. Nosotros construimos como gobierno bolivariano, como revolución, uno, las instancias del poder popular, desde el casa por casa, desde las UVC, desde los CLAP, el abordaje de cómo está mi vecino, si hay una población vulnerable, si hay una persona de tercera edad que requiere atención médica, inclusive cuando te tocan la puerta y te dicen buenos días, hay una persona con malestar gripal, con algún síntoma, cuántas personas viven en esta casa. Eso solo lo hace Venezuela. Y la consulta por el sistema patria y la decantación primera para saber las personas que estaban afectadas. Y eso se hizo impecablemente. Asistir a las personas, ir casa por casa, hacer la pesquisa y la identificación de los posibles casos. Eso solo lo hace el gobierno bolivariano. El ir al hogar, a la residencia donde convive la familia, el núcleo de familia, y preguntarles cómo están ustedes, cómo se sienten. Y desde allí comienza el aislamiento de los casos, con las pruebas rápidas, con la ficha epidemiológica, con identificar entonces si hubo algún riesgo, con un contacto con un sospechoso y sabemos entonces cómo está el resto de la familia venezolana. Y eso es fundamental, porque la manera de que la gente se movilice lo menos posible es ir a la gente y saber qué es lo que tiene. Eso es necesario en cualquier circunstancia epidémica y más en esta, porque la transmisibilidad es tan alta que nosotros tenemos que irle tratando de ir adelante a la enfermedad, adelante a la transmisibilidad del virus. Y esa es una estrategia para eso. Entonces el principio de gratuidad, de universalidad propio, de gobiernos que pretenden y avanzan hacia mayores espacios de equidad y de justicia social ha sido cualitativamente una diferencia cuando ves el comportamiento de la epidemia entre países. Yo creo que el trabajo, la construcción que hizo el presidente Chávez fue maravillosa de manera internacional y que prosiguió el presidente Maduro. Y la respuesta es esta, la respuesta es países que se ponen a la orden, países que incluso dicen, bueno, me arriesgo, me atrevo y apoyo a Venezuela y lo están haciendo. China nos ha ayudado muchísimo con la provisión de equipos, de pruebas diagnósticas. Bien lo ha hecho la República de Rusia. Maravilloso el apoyo que nos dieron. No se puede dejar de hablar de Irán, porque todo aquel trabajo de Irán con el área de la gasolina también nos favoreció a nosotros, porque no es un asunto nada más de diagnóstico, de salud, sino que en apoyos de interdependencia para poder sobrevivir, para poder hacerle frente a lo que nos quieren aniquilar. La República de Cuba, tanto en los aspectos científicos, médicos, sanitarios, farmacéuticos, se ha hermandado de tal manera con el Ministerio de Salud, que nosotros podemos decir que es una unidad articulada e integrada para atender el problema de la COVID. Desde ese punto de vista, yo creo que el apoyo ha sido extraordinario con esos países y en el futuro también para ellos, porque de eso se trata. La reciprocidad. La reciprocidad es una máxima en las organizaciones sociales. Entonces, ellos lo que están siendo es recíprocos con Venezuela. Y ese proceso histórico de Venezuela se demuestra en la reciprocidad, porque está por encima de cualquier bloqueo. Y fue una cosa bien importante esto, cómo las dinámicas de transmisión de información, de conocimientos entre los países se ha dado para enfrentar la epidemia. Eso se ha visto traducido también en los esquemas terapéuticos. Ante una enfermedad nueva, un germen nuevo, que por supuesto, siendo nueva la enfermedad y siendo recién descrito el agente causal, no tiene un tratamiento comprobado. Todo lo que se ha acumulado en todos los países, en las sabidurías populares, ancestrales y en el conocimiento científico, pues fue de alguna manera combinándose. Entonces, el esquema terapéutico que ha tenido Venezuela también es reflejo de la comunicación que se ha tenido, la revisión del análisis de literatura y el apelo a nuestra propia experiencia. Entonces, cualquiera de las medidas sanitarias, cualquiera de las medidas terapéuticas, también es un reflejo de la capacidad de integración, de saberes y conocimientos que se dan en el país y a nivel internacional. Y entonces, en ese marco respetuosos nosotros de la vida y de la felicidad de nuestro pueblo, hemos constituido un comité ético que está en una gaceta oficial y que tiene un equipo multidisciplinario, profesional, del área farmacéutica, del área bioquímica, del área de investigación, del área clínica, y que permite entonces cada iniciativa de nuestro pueblo, cada iniciativa de un investigador recibir la propuesta, si la propuesta va a tener financiamiento y cuáles son las orientaciones metodológicas para llevarla a cabo. Si es por casualidad un medicamento que va a ser evaluado, como en el caso de la vacuna, el comité de ética va a estar allí como un farol orientando con el debido respeto los derechos de estos pacientes y que se cumplan todos los elementos esenciales para que jamás se atente contra la buena salud de los venezolanos. La importancia de que Venezuela participe en este ensayo clínico de esta vacuna candidata es un I5, que radica en que vamos a obtener información de la respuesta inmunológica de la vacuna en la población venezolana. También vamos a evaluar la seguridad de la vacuna en población venezolana, que es población mestiza. Hablo de la vacuna candidata, y de hecho todas las vacunas que están actualmente en proceso de investigación y desarrollo son vacunas candidatas, porque una vacuna necesita un proceso de investigación y desarrollo que implica varias fases. Desde la fase desde el laboratorio, después se hacen ensayos en modelos animales, y todas esas fases previas son exitosas, vamos a pasar a la fase clínica, es que vamos a empezar a estudiar esas vacunas en seres humanos. Entonces, la fase clínica tiene tres fases. Actualmente hay aproximadamente 11 vacunas alrededor del mundo en fase 3, o sea que están en la última fase, donde se está evaluando también la eficacia de la vacuna. Si la vacuna reúne los tres criterios fundamentales que tiene que reunir una vacuna, que son seguridad, respuesta inmunitaria y eficacia, entonces la vacuna es aprobada. En este caso los procesos son más rápidos de lo normal, porque estamos ante una pandemia, estamos ante una emergencia a nivel mundial, y los tiempos de investigación y desarrollo para una vacuna se han acortado. Normalmente investigar y desarrollar una vacuna tarda aproximadamente 10 años, pero en el caso de esta emergencia, en la cual estamos actualmente, se han acortado los procesos, se han solapado las fases con la finalidad de poder tener una vacuna a la brevedad posible y poder combatir la infección por el SARS-CoV-2. Entonces, eso es un principio, porque la investigación no es por sí la investigación, sino que lo que nos importa es el bienestar de cada uno de los pacientes y de nuestro pueblo. Entonces, eso no lo dirige la ministra, no lo dirige el ministro, es un comité evidentemente independiente que está evaluando allí todos los procesos de desarrollo. Con las limitaciones que nos generan las medidas coercitivas, sí. Con las limitaciones que nos genera el terrorismo de las sanciones, sí. Pero con la mayor disposición y voluntad de todos los actores del sistema de salud pública del país de atender a nuestro pueblo. No hay duda que COVID represente un acontecimiento para la especie humana, para el género humano. Un acontecimiento en la profundidad de la palabra, algo que es disruptivo, que pone en disyuntiva, que de alguna manera altera en forma profunda la dinámica de la vida del planeta en general, que es un punto fundamental en las disyuntivas que plantea este epidemia. Entonces, no hay duda que mueve los cimientos. El modelo evidenció sus fallas definitivas. El modelo no premia ni no cuida la vida. Y nosotros, como propuesta, como un nuevo modelo civilizatorio, hemos estimulado y estamos fortaleciendo la salud colectiva, no como un hecho individual. Salud colectiva de las comunidades, del conjunto de las personas, de cómo el hombre no está aislado del entorno y cómo el hombre forma parte de ese mismo ecosistema. La relación del hombre con las otras especies animales, la relación con el ambiente, la relación entre los seres humanos y los valores, la relación entre lo biológico y lo social, y lo espiritual, que nos hace la naturaleza a replantearnos esto que hemos denominado modelos de desarrollo. Y nos está haciendo evaluar qué cosas son realmente necesarias, qué cosas realmente queremos y necesitamos, cuánto ha sido establecido que es una necesidad, qué es lo realmente valioso en un sistema educativo, en un sistema de relaciones interpersonales, en un sistema comercial, cómo podemos realmente llenar todas esas necesidades que a veces son creadas y cuáles son las que realmente quiero seguir desarrollando. Muchas no van a depender de nosotros, pero otras sí. Y lo que sí definitivamente nos está llevando a pensar en que tenemos que cambiar cómo vivimos en este planeta. Los valores que prevalezcan va a ser la traducción del esfuerzo de las sociedades en su común. Confío en la sociedad venezolana, confío en los valores creadores y movilizadores del pueblo venezolano, que esta epidemia la logremos superar con mayores valores de altruismo, de solidaridad, de justicia social. Y, como la ciencia continúa a lanzar nuevos trajes de esperanza, también nos recuerda los simples y prontos pasos que todos podemos tomar para mantenerlos seguros. Wearing masks, distanciando físicamente, y dividiendo crowds. Nuestro viejo solo puede llegar adelante del virus una manera, juntos. La solidaridad global va a salvar vidas, proteger a la gente y ayudar a derrotar el virus venezolano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!